Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien mis amores, pues aquí estamos, otro día más Y vamos a ir a por la última misión ya de Mushu Con esto ya habremos terminado a Mulan y a Mushu Así que vamos a hablar con él a ver qué es lo que quiere nuestro intrépido guardián Laurita, tenemos un problema serio llamado Scar Uy, 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 con Scar hemos topado ¿Qué ha hecho ahora? Veo que su reputación le precede Bueno, ese gran abusón tiene últimamente mucha sed de poder Anda por ahí como si fuese el dueño de todo Pavoneándose y enseñando los dientes a vecinos que no son la mitad de grandes que él Te lo digo en serio, no me gusta nada Eso es muy de Scar Sí, me temía que dijese eso Venga ya, somos guardianes Tenemos que investigar y poner fin a cualquier suceso malvado Voy a mantener vigilada a Scar y a hacer una pequeña misión de reconocimiento Podrías hablar con Woody, Buzz, Stitch y Remy Ver si ha estado molestándoles Ya me encargo Vale, o sea que tenemos que hablar con un montón de Kiski Un montón de gente Vale, a ver Vale, tenemos aquí a este Vamos a Woody Vamos a hablar con él A ver, normalmente se ponen cerquita cuando hay misión O sea, pero déjame hablar Ahora Woody, ha estado Scar molestándote últimamente Pues sabes, ahora que lo dices El otro día jugamos a un juego bastante extraño ¿Qué tipo de juego? Bueno, Scar dijo que quería jugar al escondite Lo que me parecía un poco extraño Pero... Oye, soy un juguete Ayudar a la gente a ser feliz es mi trabajo Cuando Scar me encontró Le dije que le tocaba a él esconderse Y dijo No, ahora te toca correr Y me persiguió por la aldea toda la tarde Menudo entrenamiento Él tiene cuatro patas y yo solo dos piernas Eso es horrible No fue nada divertido Todavía puedo sentir detrás de mí sus dientes intentando morderme Gracias por decírmelo, Woody Mishu y yo estamos intentando resolver esta situación Le contaré tu historia Oye, ¿sabes qué? Vale Woody hecho A ver Ahora que ya tenemos a Woody Vamos a ir Mirad, aquí tenemos a Remy Podemos cerquita también Vamos a ir a por él Uy, mirad Donald aquí cayéndose para varias Hola Bonjour La sociedad de vecinos diminutos Laurita ¿Cómo me alegro de verte? Tenemos que hablar de Scar Venía para hablar de él Has elegido el momento ideal El comportamiento de Scar como cliente en el restaurante Ha sido terrible últimamente Pide un plato Lo come casi todo Y luego devuelve el plato con un trocito diciendo que no estaba bueno Un comportamiento inaceptable Y esa no es la peor parte Intenté hablar con él Le dije que no me importa cocinar para él Todo el mundo tiene que comer Pero que quejase solo para no tener que pagar Es de muy mala educación Sus palabras exactas fueron ¿Y qué va a hacer un simple rodeador como tú contra un rey poderoso? Luego lanzó su plato contra el suelo Se rompió en pedazos Y él se fue Iré a contárselo a Mushu Le preocupa que Scar estuviese molestando a los vecinos más pequeños No te preocupes Remy Encontraremos la manera de que Scar deje de hacer esto ¿Puedo hablar contigo? Vale ¿Quién más nos falta? A Stitch Vale Bueno Stitch ¿Qué os iba a decir? Stitch es otro trasto de cuidado O sea No sé yo No sé yo ¿Dónde está? ¿Por qué me manda para allá? Esto va más liado que yo de verdad Está aquí en el parque Estará aquí columpiándose Hola Oye Stitch ¿Te ha dado algún problema Scar últimamente? Estoy ayudando a Mushu con un proyecto No Scar tener miedo de Stitch En serio Sí Decir a Scar Que su nave tiene láser Y contarle que hacer los láseres Ahora Scar Dejar a Stitch en paz Pero Stitch Ver que Scar molestará a otros amigos pequeños Su nivel de maldad está muy alto Uh Vale Gracias Steve Mushu y yo estamos trabajando en ello Vale es que ya me extrañaba a mí Que Stitch no se supiera defender Ja 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 Vale nos parta Bus Que lo tenemos por aquí Mira está ahí Está ahí Está muy lejos A ver Vamos a hablar con él Hola Oye Buzz ¿Te ha molestado Scar últimamente? Aunque Scar y yo solucionamos las cosas de forma amigable por el bien de nuestra amistad A veces se estira demasiado los límites de la amistad Eso no suena nada bien Bueno No es agradable Últimamente parece que Scar disfruta empujándome en charcos de barro Un toque con su pata y salgo volando Tardo horas en deshacerme del barro de todos los botones de mi uniforme A veces Al menos se disculpa Negativo Se ríe y se marcha tranquilamente Siento que te haya pasado eso Buzz Mushu y yo Vamos a buscar una solución O sea que es una gusanano el Scar este de las narices Ja 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 Vuelve con Mushu A ver Mushu lo tengo yo aquí porque lo tengo anclado Mushu tenía razón Scar está acosando a otros vecinos pequeños Bueno A todos menos a Stitch Pero solo porque Stitch le dijo que tiene láseres Lo sabía ¿Qué dijeron los demás? A ver Buzz dijo Que Scar sigue empujándole Sin querer En charcos de barro Y riéndose Oh Vas a tener que sujetarme Me está empezando a hervir la sangre Ja 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 Woody dijo Que Scar quería jugar al escondite Pero cuando encontró a Woody Le persiguió durante toda una tarde Enseñándole sus dientes cada vez que se acercaba a él Un uso atroz de los dientes No voy a permitirlo Y Remy dijo Que Scar lleva un tiempo devolviendo su plato con un último bocado Porque no quiere pagar en el restaurante Cuando Remy se le echó en cara Llamó a Remy un simple roedor Y lanzó su plato contra el suelo Haciéndolo añicos Venga ya Yo no voy a restaurantes Pero sé que eso es de muy mala educación Está provocando un terror general Entre los diminutos Tenemos que acabar con eso Voy a formar una sociedad de vecinos diminutos Quiero juntar a todo el mundo Y que sepan que Tengo todo bajo control Eres un gran líder Mushu Vaya gracias Le enseñaré a Mulan Todo lo que sabe Ahora Para una reunión Como es debido Vamos a necesitar Sillas diminutas Todo lo que hay por aquí Es enorme No exactamente Construido para nosotros Los seres más pequeños Te tengo Oh Y unos cuantos Tentempiencias de tamaño pequeño Una reunión profesional Tiene que tener Algo que comer Aunque no haya mucha gente Vale Mushu He construido unas cuantas Sillas diminutas Ve a invitar a otros vecinos A la reunión Yo Ya nos ocuparemos Más tarde De los Tentempien Pero he construido No Que voy a construir No Fabrica sillas diminutas Mira El otro día Precisamente El otro día Precisamente Estaba yo en la playa Y estaba Mushu Diciéndole A A Budi Que hay que ver Que aquí todo es muy grande Que Quien había hecho el valle Que las escaleras Para ir al castillo No podían subirlas Me me de risa sola Vamos A ver Venga va Vamos a fabricar Las Cuantas sillas son Cinco Vale Vale Cinco Ahora las tengo que buscar Me cachis en la mar Cinco sillas diminutas Estarán abajo del todo Para variar Es que cuando entras De recién la misión Te sale arriba del todo Pero si sales Y entras Pues se te va a tomar Leches para abajo Porque es lo último Que te ha entrado A ver Donde está la silla Aquí Como son tan pequeñas Que no las he visto Vale Cinco Vale Llévale las sillas diminutas A Mushu A ver que Mushu Lo tengo por aquí Mushu Toma Cinco sillas diminutas A ver que te parecen Oh Son perfectos Para nuestra reunión Los colocaré Una vez que estemos listos Son adorables Si si Ya va a estar adorables Lo importante es Que es el tipo de silla Que necesitan Nuestros miembros Ahora necesitamos Unos cuantos Tentempiés De tamaño pequeño Para eso Deberíamos hablar Con un experto Podrías hablar Con nuestro chef Divinuto favorito Claro Con Remy A ver donde tenemos A Remy Remy donde estas O esta la plaza Pues vamos a ir Con el pocito Venga A ver Donde estas Remy Aquí Necesitaría la ayuda De un ser humano Voyur Laurita Mushu Me habló De la fiesta Y dijo Que te pasarías Tengo una idea Genial Para servir Como comida Una crema De puerros Miniatura Nutritiva Deliciosa Y por supuesto Y por supuesto En una proporción Pequeña Primero tenemos Que cultivar Algunos puerros Miniatura Como son tan pequeños Estos puerros especiales Tienen muchísimo sabor También necesitamos Otros ingredientes Pero se que Tienes Eso bajo control A ver Ay que son miniatura Pero solo me ha dado Me ha dado uno No Planta la semilla De puerros miniatura A ver Vamos a plantar No se cuanto Tardará en crecer Yo creo que Tengo alguna poción Creo que tengo Alguna poción Para la regadera De cuando el camino De estrellas Que me siempre Me hago unas cuantas De cada Y vamos a ver A ver Vamos por aquí Ahí Leñe Venga Ahí Planta la semilla Ahí está Y no se A ver Voy a ver si tengo La regadera Con Si la tengo con poción Mira que bien Oh Ya la puedo cosechar ¿Habéis visto? Bueno Supongo que tardará Lo mismo que tardan Los puerros Digo yo Vamos Creo yo que tarde Mucho más Que un puerro normal Vale Cocina la crema De puerros En miniatura Vale O sea que ahora Tenemos que ir a cocinar A ver Voy a sacar Porque creo que tengo Creo que tengo yo Una cocina por aquí Vale A ver Tengo esta aquí Un momento Vamos a poner esta aquí Es que tardo menos En cocinar Desde aquí Venga A ver Usar Vamos a recetas Aquí la tenemos Venga Al lío Oh Que linda Por favor Que cosa más linda A ver Que son tres Y yo ahí Pensando que era Una nada más A ver Vale Esta De dos Y tres Vale Ahora quitamos esto de aquí Un momentín Vale Ahora nos dice Llévala mucho La crema de porno Lo tengo Lo tengo aquí Toma mucho Mira que cosita más mona Por favor Es que no se puede No se puede Tienen un aspecto genial A Stitch Y a Remy Les van a gustar Mucho Laurita Sé que no eres Pequeña como nosotros Pero Nos has ayudado Mucho Así que Quiero invitarte A la primera reunión De la sociedad De vecinos diminutos Como miembro Honorario Hice incluso Esta pequeña insignia Para que La pongas En tu ropa Si quieres A ver Oh Que chulada Venga Así que me Pongamos en marcha Esta reunión Pero te tengo que seguir ya O me puedo poner A ver Reúnete con Mushu En su casa Para otra reunión De la sociedad De los vecinos diminutos Ahí vale Pero primero me voy a poner Esto de la ropa Que mola mucho A ver Supongo yo No A ver Un momento Eso es del Dreamers Perdón Perdón Supongo yo Que será Como mira Como llevo Justo Un jersey Que es Decorado De toque de magia Ah pues no No está aquí Que es entonces Lo que me ha dado Que es lo que me ha dado A ver Dejadme mirar En los bolsillos No sé Donde está Lo que me ha dado La verdad Bueno vamos a Vamos a su casa Pero yo me quería Haber puesto la insignia O a lo mejor Eso es para colgar En la pared Puede ser que sea Para colgar En la pared Y yo me he Digo Bueno me ha dicho Que es para la camiseta No Bueno no sé Venga vamos Oh ya estamos aquí Dice oh No pasa nada Nos vemos En otro momento Pero que en otro momento Si estamos aquí A ver Y ahora que dice Echa La primera reunión Escucha la primera reunión Vale vale Atención Ejem Gracias por acompañarnos Para hablar De este problema Problemita Que no tiene nada De pequeño Jejeje Vale Bueno Pongámonos serios Me he enterado De lo que está Haciendo Scar Y he venido A ayudar No puede Mangonearos Simplemente Porque seamos Pequeños La formación De esta sociedad Es el primer Paso para lograr Que nos deje Tranquilos Y se lo voy A decir Escúchame Y también Bueno Buen trabajo Con la sopa Gaurita Escucha A ver Es que el otro Se me mueve ahí Mientras estoy leyendo Ahora con mucho Y ya está Oye que monería Y todos con sus sillas Miniatura De verdad Los amo Que cosa más bonita A ver Vamos a hablar Estás en presencia De una leyenda Bueno Voy a ir A cantarle las cuarentas A Scar Se va a enterar Menuda bronca Eso hará Que deje de Molestar Algo me dice Que eso no va a funcionar ¿Qué? Soy un guardián Tiene que escucharme Scar apenas Me toma en serio A mi Mushu Necesita Algo grande Una muestra De tu poder Mulan Me contó Que cuando Os conocisteis Organizaste Un gran espectáculo Con fuegos Y sombras No De ninguna manera Entonces No era un guardián No quiero volver A usar trucos Es la única forma De que Scar Escuche Vale Pero vamos a hacer esto Solo porque Eres un mortal Que necesita Mi ayuda Claro Mushu ¿Qué necesitamos? Déjame Que piense Oh sí Necesitamos Un abanico De mano Fuerte Y bonito Me pareció Ver uno Por el campo De entrenamiento Donde nos conocimos Ve a buscármelo Y podremos empezar Vale O sea Que ahora Tenemos que ir A su A su Reino Pues venga Vamos Vale Ahora nos dice Busca Un abanico De mano En el campo De entrenamiento Del reino Vale Vamos al campo De entrenamiento No nos vamos A ver locos El campo De entrenamiento Será por aquí Un abanico A ver Vamos a buscar No sé si estará aquí O en el Yo por aquí No veo nada Puede que esté aquí Dentro ¿No? ¿Hay algo? No Esto no es nada Igual está por aquí ¿Ponía algo? Interacción Ah Para cerrar la puerta ¿No? A ver Ahí no hay nada Vamos a buscar Vamos a buscar bien A ver No sé si estará Por aquí Por el laberinto O si estará Por fuera Yo es que me metí Aquí ya directa Porque me ha parecido No ver nada Por fuera Pero Vamos a mirar bien Y si no Pues miramos Por fuera ¿Hay algo? No Aquí no hay nada Ahí ya hemos mirado Aquí no hay nada Podemos abrir por aquí Yo sin saberlo La otra vez Hice la boba Vale A ver Que por aquí Un abanico de mano Ha dicho En el campo De entrenamiento Es esto ¿No? O en el bosque O sea Esto es el campamento Al igual no se refiere A esto Se refiere Al bosque Fíjate Voy a mirar bien Por aquí Pero si no Mire para el bosque A ver Aquí no veo nada La verdad Cuando nos hacen buscar Es un poco De alguna manera A ver Yo no he visto Nada por aquí Voy a ir Por aquí Fuera A ver Que no esté Por aquí A ver Campo de entrenamiento Es que se supone Que es Dentro del campamento ¿No? Voy a mirar bien Pero Como no es grande El reino A ver A ver Por aquí No veo nada Estoy cegata Vamos Está cerrado Aquí no veo yo nada Hay hierba alta Pero nada Un poco No lo veo Voy a seguir mirando Por el otro lado A ver Pero Porque la otra vez Estaba por los árboles Me costó O sea Cuando hicimos el reino Me costó una barbaridad Pero porque estaba todo por ahí Que si en árboles En piedras Que no solo hay que mirar el suelo Por si acaso Un tocón Por aquí detrás Nada Ostras Por aquí es por donde hemos venido Por aquí se puede pasar No Por ahí no Por aquí No sé dónde está Ya no me pierdo Como la otra vez Obvio Pero es que no lo encuentro ¿Dónde la narices está eso? Por aquí voy otra vez para atrás ¿No? Sí Ostras ¿Dónde la narices está? A ver No sé Voy a volver a mirar por aquí dentro Pero es que lo he mirado todo ¿No? Será que no he visto nada Ostras Madre mía Un poco más y me come Un poco más Y me come He pasado antes por aquí Chacho Pero de verdad Ve a ver a Mushu Pues venga A ver Mushu Que ya lo he encontrado Estás en presencia Encontraste la vanico Bien esto De momento Guárdatelo Pase 2 Sígueme hasta el escondite de Scar Tenemos que preparar unas cuantas cosas Hasta luego Venga vamos ¿Dónde vamos? Reúnete con Mushu Dentro de la casa de Scar En serio Dentro de la casa de Scar Pues venga A ver Venga vamos Aquí Vámonos Vamos para adentro A ver Ya dirá que hablemos con él ¿No? Dale al abanico Vale A ver Mushu no te vayas Mushu Toma el abanico Vale Laurita Tenemos el abanico de mano Tenemos el lugar Ahora Ve a buscar a Scar Y dile que queremos hablar con él Mientras tú te encargas de eso Yo voy a colocarlo Todo en su lugar Vale O sea que me vaya a buscar a Scar Madre mía no me van a dar vueltas hoy Uy si está aquí Scar Hola Hola Scar ¿Podemos ir a tu casa? Alguien quiere hablar contigo Alguien Cuyo nombre no puedes decirme Y tú eres su mensajera Que triste Aunque bueno Esto podría ser Moderadamente divertido Y ahora que Entro con él ¿No? A ver Reúnte con Scar En el interior Venga va Vamos tío Entra A ver Y ahora que los escuche ¿No? A ver Scar Tormento de los pequeños Te hallas en la presencia Del poderoso Mushu ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Tengo un mensaje Yo Yo No puedo hacer esto Escucha Todo esto es Solo un Gran espectáculo Para que hagas caso Y ahora que lo has hecho Voy a pedirte Que dejes tranquilos A los vecinos Más pequeños Hemos formado Hemos formado Una sociedad De la que también Forma parte Laurita Y juntos Te plantaremos Caras Si no dejas De Mangonearnos De donde vengo Aquellos que se Desplazan En manadas Suelen ser Los Cazadores Más fiero Muy bien Os dejaré A ti Y a tus Pequeños Amigos En pan De momento Bueno Pues ya está Hemos conseguido Que nos deje De momento En paz Pero todavía No hemos terminado A ver Funcionó Creo que Va a dejar En paz A los vecinos Diminutos Lo siento Laurita No pude Seguir con La pantomima Tenía que Hacer las cosas A mi manera Hablar con Scar De dragón A león Hiciste Lo que Te dictó Tu corazón Eso es Lo que De verdad Importa Tienes razón Vamos a contarles A los miembros De la sociedad De vecinos Diminutos Las grandes Noticias Otra vez Venga Ahora que tenemos Que hacer Reúnete con Mushu En su casa Para la reunión Venga A la casa De Mushu A ver Habrá que Escucharlos Otra vez Os traigo Buenas Nuevas Cuando Le dije A Scar Que habíamos Formado Nuestra sociedad Aceptó Dejar De molestaros Esta es Una victoria Monumental Para los vecinos Diminutos De todas Partes La gran Pregunta Es ¿Cuál será Nuestro próximo Desafío? Bueno Busy Y yo Estábamos Hablando Nos gustan Tanto Estas sillas Diminutas Que pensamos Que sería genial Tener más Cosas Diminutas En la aldea Ay No me fastidies Quizás Una rampa Puertas Pequeñas Ese tipo De cosas Me gusta Como piensas Sherry Hola Ahora nos va a hacer Poner cosas Pequeñas ¿Verdad? Eso está bien Fue una gran reunión Laurita Soy un dragón Muy afortunado De tener A una amiga Como tú Toma Encargue esto Para celebrar Nuestra victoria Contra Scar Venga Vamos dentro A celebrar Vamos dentro ¿Dónde? Oh Como mola Hasta luego Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Decora el exterior Con el conjunto De fiesta Divinuta Venga Va Que os lo decoro O sea Esto pequeñito Me lo podré quedar Me lo podré quedar Porque se me acaba De ocurrir Una super idea Para poner En donde tengo Lo de Alicia En el país De las maravillas A ver ¿Cómo es? Espérate Vamos a ponerlo Tal que así Porque vamos a tener Que hacer foto Por ahí Ya está ¿No? Ya está Ay Que mesita Ser más chiquitina Que ellos Por favor Que cosa más De nada Ay Por favor Como mola A ver Es que molan Un montón Es un super gracioso No me fastidies Que no De verdad O sea Hola Vale Venga Ya está Ya hemos terminado Ahora es así Bien Que va Estoy de broma Tengo un buen Presentimiento Acerca del futuro De la sociedad De vecinos diminutos Nos aseguraremos De invitar A todos los Futuros vecinos Pequeños Al grupo Y como Dijo Woody También tenemos Unos cuantos Planes de mejora Gracias por ayudarnos Laurita Siempre Serás bienvenida Como miembro Honorario Toma Quiero que tengas esto Significa mucho Para mí Igual que tú Nuestro miembro Más grande Con el corazón Más grande Que lindo Hola Chaqueta Como mola Bueno mis amores Pues hasta aquí La última misión Con Mushu La verdad Que ha sido muy divertida Me ha costado un poco Encontrar el abanico De verdad O sea Estoy cegata perdida Porque he pasado Por ahí No lo he visto Pero bueno Ya sabéis Donde se ubica Si no lo habéis visto Tampoco O no lo habéis hecho Todavía Y nada Ya hemos terminado Todas las misiones Hasta la próxima Actualización Bueno Tengo grabadita También La de Remy Para que veáis Como funciona El evento Este nuevo De Remy Pero ya estaría O sea Ya hemos terminado Hasta que tengamos La próxima actualización Lo que sí Pues iremos haciendo Cositas de decoración Tutoriales De diseños Tanto para muebles Como para vestiditos Y todas esas cositas ¿Vale? Y los directitos Y los directitos Pues nada Mis amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar al canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like Al vídeo Si os ha gustado Que todo eso Me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y poder seguir creando Contenido como este Y si queréis Compartir Os lo agradezco Mil Pues nada Amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao No 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 Gracias.